Somos Transportes Alvarado, una empresa con amplia experiencia en transporte de agua salada e industrial para riego de caminos, saturación de terrenos y otras obras civiles. Nos destacamos por nuestra seriedad, puntualidad, eficacia y calidad en los servicios que ofrecemos. Contamos con camiones aljibes en óptimas condiciones. Comuníquese con nosotros. Atendemos a diferentes empresas constructoras. Somos su mejor opción. Llámenos ahora. Llámenos ahora.